Ya ha anunciado la convocatoria de los seleccionados mexicanos que estarán compitiendo en los próximos tres partidos de la eliminatoria arrancando en su visita ante Jamaica, Cota, Ochoa, Orozco y Talavera, los guardametas. Los par de Araujo, uno del Galaxy y otro del Celta de Vigo. Arteaga que regresa al tricolor, el Catita, Gallardo, Montes, Moreno y el Chaka Rodríguez. Además de Rodríguez, el de León, Jorge Sánchez, Johan Vásquez del Génova, Edson Álvarez del Ajax, Andrés Guardado del Betis y la Constelación Europea, del PSB Eric Gutiérrez que regresa, Héctor Herrera del Atlético de Madrid, del Betis Diego Lainez, del Celta de Vigo Orbelín Pineda, está Carlitos Rodríguez, Romo, Antuna, el Tecatito, ahora como jugador del Sevilla, Funes Mori, Raúl Alonso Jiménez, Irving Elchuque Lozano, Henry Martin y Alexis Vega. Así la actividad de los convocados en el seleccionado mexicano.